¡Suscríbete al canal! Hoy no puedo detener el llanto Abrazado a mi copa de vino Recordando aquellos momentos Qué feliz que juntos vivimos La soledad de que me está matando Mi corazón te busca en todas partes Si eres todo lo que yo más quiero Dime cómo hago para olvidarte Si no vuelves yo me iré A volar a otro rumbo Si no vuelves sufriré Pero tenlo por seguro Me vas a extrañar Yo te juro que me vas a extrañar Y no hay nadie que te haga borrar El sabor de nuestro último beso Me vas a extrañar Yo te juro que me vas a extrañar Y no hay nadie que te haga borrar Lo que marque por siempre tus recuerdos Me vas a extrañar Y no hay nadie que te haga borrar Y no hay nadie que te haga borrar Hoy no puedo detener el llanto Abrazado a mi copa de vino Recordando aquellos momentos Qué feliz que juntos vivimos La soledad de que me está matando Mi corazón te busca en todas partes Si eres todo lo que yo más quiero Dime cómo hago para olvidarte Si no vuelves yo me iré A volar a otro rumbo Si no vuelves sufriré Pero tenlo por seguro Me vas a extrañar Yo te juro que me vas a extrañar Y no hay nadie que te haga borrar El sabor de nuestro último beso Me vas a extrañar Yo te juro que me vas a extrañar Y no hay nadie que te haga borrar Lo que marque por siempre tus recuerdos Me vas a extrañar Porque me vas a extrañar amor Te lo dice La nueva senda chavales Estás escuchando Sonido Azul El amor de mi novia Moral de mi novia Y no hay nadie que te haga borrar Lo que me va a extrañar EDOBANDO Yo te juro que me va a extrañar No hay nadie que te haga borrar